Durante el transcurso del año se celebran tres ocasiones el Día del Fenino, iniciando con la conmemoración del día 20 de febrero, luego dándole paso al 8 de agosto y finalizando el próximo 29 de octubre esa celebración. Sin embargo, según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato. Según las cifras, en Colombia hay más de dos millones de felinos alrededor del país. Ahora bien, estas son algunas imágenes de felinos en sus casas o con sus familiares. Gracias al equipo Enlace Televisión que por medio de sus redes sociales obtuvo durante esa semana en su publicación participación de sus seguidores que tienen sus mascotas. El Día del Gato en el Mundo, cada 8 de agosto se celebra por los compromisos que sus propietarios tienen para cuidarlos y amarlos incondicionalmente a esos felinos que irradian ternura y amor animal. Estas fotografías que ven en pantalla han sido de familias barranqueñas amantes de los felinos. Cabe resaltar que durante años, esta raza animal no solo han sido mascotas, también han participado en muchas películas animadas y de acción, como lees el caso del Gato con Botas, La Momia, Garfield, Mi Papá es un Gato, entre otras cintas cinematográficas. Son varios los cuidados que se deben tener en cuenta con estos gatitos, como su alimentación, hidratación, instinto social y amor de su propietario para que así lleven una vida sana y natural.